Mixtesis, Wagner a donde va, quiere acabar contigo. ¿Qué le dices a él? Creo que Wagner es un gran luchador, lo tuve como rival muchos años en el consejo, lo tuve también muchos años como pareja, yo creo que Wagner es un hombre de respeto, pero no de miedo, yo creo que para miedo a nadie, yo creo que se respeta a todos los luchadores porque viene desempeñando un trabajo enormemente y más él, que él es la continuación de una leyenda muy grande. El doctor Wagner Jr. para mí es algo de respeto, pero de miedo para nada, al contrario, a pesar de que es un gran rival, un gran compañero mío, conocemos las escuelas tantorudas técnicas, él igual que yo, y sobre todo si Wagner quiere algo, estoy para servir. Si Wagner quiere mano a mano aquí en Pachuca o donde él quiera, espero que no le corra como a otros luchadores, espero que en verdad tenga los pantalones para enfrentarse un mano a mano, una lucha de campeonato, de máscaras, yo miedo a nadie. Muchas cosas se hablan de místices, que si es un luchador inalcanzable, que si es un luchador ególatra, pero yo vi ahorita una muestra de honestidad regalándose esa máscara a un niño. Mira, las palabras van y vienen, yo creo que más bien las palabras se las lleva el viento. Soy una persona que si la gente me conociera como ser humano, que es muy difícil, de verdad se sorprende del ser humano que soy, yo creo que siempre he dicho, el famoso es la máscara, yo me quito la máscara, soy un de la arena, soy una persona normal como todos ustedes, me gusta comer, bailar, jugar, estar con la familia, yo creo que hay veces que la gente habla de más, yo creo que se respeta ahora sí que la decisión de cada persona, pero yo creo que vengo desarrollando mi trabajo al 100%, yo creo que para mí es lo mismo un agucheo, un aplauso, un grito que me recuerda a mi madre, yo creo que eso es bueno para mí, ¿por qué? porque eso habla de que están al pendiente de mi trabajo, que están al pendiente de lo que yo hago y sobre todo que están al pendiente de cómo ha venido transcurriendo mi carrera, yo creo que para mí es un honor estar trabajando tanto como rudo, como técnico, el público es el que decide, yo creo que el público es el que nos pone en el lugar que estamos y de verdad yo creo que no tengo, tú te diste cuenta, lo acabas de decir, yo no tengo por qué hacerme publicidad de regalarle una máscara a un niño discapacitado, al contrario, yo lo hago de corazón, yo lo vi desde arriba del ring y para que la gente no viera, dije que lo tejieran al vestidor y se la regalo, yo creo que eso de verdad uno lo hace de corazón, si lo quisiera hacer que todo el mundo se entera, pues le hablo a todos los medios y que me vean, no me gusta hacer eso, yo soy yo, sé la clase del ser humano que soy y de verdad lo hice con todo el corazón del mundo, yo creo que para mí ver a un niño que me apoya con discapacidad me rompe el alma, yo creo que para mí es algo que de verdad admiro mucho a los padres que han aguantado tanto dolor de ver a su hijo así y yo creo que para mí va a ser un honor siempre estar apoyando esas causas, yo creo que para mí siempre ha sido un alabo a esa gente, porque de esa gente aprendemos de verdad, yo creo que para mí ha sido un honor haber hecho esto en lo personal mío, como persona, como ser humano. En tus inicios te dieron la alternativa gente como el Hijo del Santo, ahora te toca dar la alternativa, ahora te toca dar la alternativa a ti, a Fénix, ¿cómo te sientes? Contento, a gusto, se la di a las sombras, se la di al Ángel Dior en la Arena México, se le ha dado muchos luchadores de otra compañía que es el Consejo, una compañía que respeto muchísimo, una compañía que me dio la oportunidad de hacer mi carrera, hoy estoy en triple A y si de verdad yo puedo ayudar a la gente que viene empujando fuerte lo voy a hacer. Hoy recurro a Fénix, es un luchador que viene empujando muy fuerte, es un luchador que me recuerda cuando empezaba yo, que no me importaba lastimarme, que no me importaba hacer mil giros, hacer mil llaves, yo creo que hay gente muy muy fuerte como Fuerza Guerrera, como el último guerrero que siempre tratan de, el mismo Wagner, el mismo Negro Casa que siempre me trataron de apoyar diciéndome que no hiciera cosas que arriesgara el pellejo, pero yo creo que cuando eres una persona que quiere destacar en este deporte, hace lo que sea, y creo que Fénix es uno de ellos, y si tengo la oportunidad de darle la gran alternativa, estoy para servirle, yo creo que no me importa si es gente de triple A, si es gente independiente, yo creo que todos merecemos un respeto y sobre todo, yo siempre se lo he dicho a todas las empresas que he llegado, talento hay, lamentablemente son los promotores las empresas que tienen rivalidades entre ellos, y de verdad, en las arenas yo me he dado cuenta, está que ando independiente, que hay mucho talento que pueden recurrir a ellos para levantar la lucha libre, yo creo que podemos levantar la lucha libre, podemos hacer un nuevo boom en el 2015, porque hay gente como Alia Párquez, hay gente como el Dr. Wagner, como Averro, que andamos independiente y que nos damos cuenta de las cosas, que la lucha libre es un deporte maravilloso y noble para poderla levantar en este 2015. Muchas gracias.